¿Qué es el Día Mundial del Autismo? Esperamos a todos y los invitamos a que participen con una prenda azul que es el color que caracteriza a nuestros niños con autismo. Somos integrantes y representantes de TEA San Rafael. Se van a realizar actividades para niños y en especial para los adultos para información para la detección temprana de este trastorno para concientizar a la población. No se ha hecho un relevamiento, digamos oficial, pero nosotros tenemos un grupo que aunamos a todos estos trastornos, trastorno del espectro autista que se llama, que es mucho más amplio que el autismo en sí y aproximadamente somos 50 familias que estamos asociadas, digamos informalmente, todavía no tenemos personería. Los padres a los 18 meses de edad, es la edad clave para empezar el tratamiento, para que sea efectivo para nuestros hijos, van a detectar que hablan poco o hablan mal, no dicen, o sea, mucho surge también de la comparación que hace con el resto de los niños, van a ver una diferencia, no tienen un juego simbólico que se les llama, no juegan con autitos como corresponde o no usan los juegos como en realidad se debería de usar. Las jornadas de concientización sobre el día del autismo, el 2 de abril, la hemos organizado desde la Coordinación Integral de Personas con Discapacidad, junto a TEA San Rafael y a la Fundación Pimnea. La idea es poder que todas las sociedades sanrafalinas nos acompañen, realmente que se lleven las herramientas para el diagnóstico temprano, es por eso que desde el municipio también se ha dotado a todos los centros de salud y a todos los sedos municipales con cartelería, para que todo papá que llegue y pueda leer estas características o estas señales de alerta que llamamos y las puedan visualizar en sus hijos, realmente pueden rápidamente consultar con el pediatra, que es quien los va a aproximar al diagnóstico temprano, porque bueno, es muy importante el diagnóstico para empezar los tratamientos adecuados. Así que están todos invitados a la Plaza Francia, el día 2 de abril a las 17.30 van a ver actividades para los...